Concrete la fecha de mi muerte como el Robert Llego en un sport negro, mate de las roves Empeza a llover, discobes Son de loto, son de luto, pero de tres flores Arde las menores, ya se escuchan los tambores Llevo muchas noches malas, ya vendrían mejores Yo no tomo dormidina, bombe los fulmones Ni tu glisterina pa' los centros de menores Todas mis ambiciones pasan por la disciplina y los cojones Metanfetamina en pastillas de color